Muy buenos días, tengo un placer especial en el día de hoy de recibirlos en el aula, en la cátedra Molescaubet para oír sobre un tema que para algunos les resultará extraño por digamos por el sitio donde va a ser tratado porque en la prensa solemos oír, si nos metemos por YouTube vamos a ver muchos vídeos sobre ciudades inteligentes en Dubái, en Catar, pero pareciera que en Venezuela como que no es una cosa tan conocida Bueno, ya ustedes van a darse cuenta de que en realidad es una cosa sobre la cual tenemos que preocuparnos y me lo recordaba la ponente del día de hoy, Alicia Monagas de Maciá, estoy feliz de que estés aquí con nosotros Alicia que el profesor Antonio Molescaubet tiene mucho que ver con esto, porque justamente ella me decía que el profesor Moles había escrito sobre urbanismo hacía bastante tiempo, pues cuando probablemente eso era una cosa novedosa aquí en Venezuela y eso me hizo recordar que a mí en lo personal fue él el que me orientó un poco hacia los estudios especializados posteriormente en derecho urbanístico porque yo estaba yendo hacia Toulouse en Francia a hacer mi posgrado que yo pensaba hacer en derecho civil, en obligaciones, porque ese era digamos el sumum del derecho para mí en ese momento y él me dijo, no, pero tú tienes que ir, ahí está un instituto de urbanismo y la construcción tú tienes que empezar a estudiar ahí en ese instituto con el profesor Gabriel Martí que era el profesor de obligaciones, pero también era el profesor de urbanismo en otro sitio y me dijo, y no solo el urbanismo, sino la ordenación del territorio me lo dijo en francés, nunca se me olvidó tienes que estudiar el aménagement del territorio porque eso es hacia allá va el mundo bueno, hoy me hizo recordar todo eso Alicia cuando hacía referencia al epónimo de esta cátedra, de este evento y bueno, entonces me satisface pues en particular que estemos tratando un tema del cual él fue un poco pionero aquí en Venezuela bueno, esta cátedra Moles-Caubet, para los que nos siguen con frecuencia varios de ellos los veo aquí, a quienes les agradezco pues esa constancia en seguir como saben, es el espacio digital del Instituto de Derecho Público una de las creaciones del profesor Antonio Moles-Caubet y de allí su nombre pues, y bueno, nos reunimos una vez al mes el primer miércoles de cada mes para oír sobre algún disertante sobre algún tema que interese al derecho público ustedes dirán, ¿y la ciudad inteligente tiene que ver algo con el derecho público? bueno, yo creo que tiene que ver bastante con o debería tener mucho que ver con el derecho público con el derecho administrativo, con el derecho constitucional y bueno, ya la profesora Alicia se encargará de decirnos un poco su perspectiva desde el punto de vista jurídico a un tema que aparentemente es bastante tecnológico bueno, Alicia justamente es una persona bien adecuada para hablarnos de este tema dada su trayectoria pues o sea, ella es una egresada de la Universidad Católica André Bello pero ha estado muy vinculada a las diferentes universidades caraqueñas inicialmente hizo un posgrado en la misma Universidad Católica y también hizo un posgrado en la UCB y también lo hizo en la Universidad Metropolitana en distintas áreas en derecho internacional, en gobernanza, políticas en derecho administrativo y se ha conectado también con varias universidades fundamentalmente en México y donde probablemente le tomó un poco el gusto al tema tecnológico ella está haciendo un doctorado una tesis que tiene pronto estará por allí ya nos hablará de ella sobre el tema energético un poco el sistema eléctrico sobre todo creo me da la impresión de que no es solamente la energía eléctrica sino en general el tema de la energía y todos los cambios que las nuevas tecnologías en materia energética están produciendo, etcétera bueno, ya nos lo dirá en su momento entonces eso también la hizo vincularse a este asunto este tema de la ciudad inteligente que tiene que ver en parte yo creo que además en su inicio fundamentalmente tenía que ver con el tema energético bueno, porque tiene que ver con las tecnologías las nuevas tecnologías de comunicación de información y de cómo esas tecnologías pueden ser utilizadas para que vivamos mejor en la ciudad en definitiva vamos entonces sin más preámbulo a oír a Alicia y al final o en el medio de su discurso ustedes pueden ir formulando preguntas por el chat y después al final se las haremos y ella con gusto seguramente nos la responderá el micrófono es tuyo Alicia activalo y ya te oímos entonces no lo puedes activar help, help Alessandra ayúdanos con el micrófono de Alicia que no lo puede desactivar yo no sé ahora sí ahora sí ok ok estas tecnologías nos juegan unas malas jugadas ok bueno este que maravilla que honor me siento muy complacida y muy honrada con esta invitación este agradezco al instituto particularmente al profesor Gustavo a quien pues lo conozco por un buen rato no vamos a decir tanto tiempo profe pero que sin duda nos une nos une temas muy bonitos que tienen que ver justamente con la ciudadanía con ser ciudad y por ser parte de comunidades ok este para mí es un privilegio estar en esta sala esta sala pues como se lo adelantaba el profesor Gustavo pues nada es casual y ya en los 80 el profesor Mola Escobel ya estaba hablando de temas de urbanismo de temas de zonificación y luego entonces de planificación de y ordenación del territorio este si ustedes recuerdan nuestra normativa pues no aparece sino en el año 86 con la primera ley la ley orgánica la ley orgánica de ordenación del territorio muy cerquita vino la ley orgánica de ordenación urbanística y de allí entonces viene todo el entramado que viene digamos a clarificar o a determinar lo que realmente somos como ciudad que es organización orden este zona zonificaciones entonces yo este tema lo he venido como lo dijo el profesor lo he venido abordando desde la academia particularmente y por supuesto profesionalmente pues me ha tocado tener que adelantar temas urbanísticos por cuanto al final este yo creo que lo que disparó en la la discusión de las ciudades inteligentes en el país pues sin duda fue el tema el tema de la pandemia y el hecho de que estuviéramos nosotros en esta en este mundo tecnológico que en efecto ya tenemos ya dos años en esta historia ya yo veía un digamos una 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 un collage de todo lo que lo que lo que significado lo que ha significado para nosotros para todos los que estamos aquí conectados para muchos profesores este que todavía tienen la oportunidad de conectarse con el mundo y eso me pues me ha permitido de alguna u otra manera pues abordar el tema de la ciudad si quiero decirles que fue gracias a una actividad que realicé el año pasado con los estudiantes de la universidad metropolitana que organizaron una jornada este en donde buscaban unir la ingeniería o la escuela de ingeniería con la escuela de derecho y entonces ahí tuve la oportunidad de hablar de las ciudades inteligentes como una deuda pendiente porque al final este no sabemos somos como islas estamos separados pero no no estamos haciendo el círculo que yo les voy a presentar inmediatamente entonces voy a compartir pantalla este vamos a hablar un poquito este de lo que significa hacia el proyecto de ciudades inteligentes porque realmente este proyecto solo es posible por la por la cooperación académica de muchos que se interesaron en escribir sobre este tema así que con el permiso de la audiencia vamos a empezar a compartir pantalla me voy a ir para arriba aquí voy a poner mi chiquitica este esta presentación nos busca justamente enfocarnos y fíjense que yo estoy en la sala del instituto de derecho público de la UCB este pero lo que me identifica este es la asociación venezolana de derecho administrativo esto es un poco la historia de por qué nosotros estamos hablando hacia un proyecto de ciudades inteligentes vista mi experiencia y visto mi conocimiento yo decía que nosotros tenemos que unir este muchos temas que están relacionados con la ciudad y que vino a desarrollarse ampliamente con el tema del uso tecnológico y cómo la ciudad está tratando de ubicar o enfocarse en una calidad de vida que significa por supuesto calidad de la prestación de los servicios estructuras ecológicas pero no hay no había o sea o si había digamos académicamente un documento único que pudiera establecer o contener esto que nos proponemos como un camino hacia las ciudades inteligentes fíjense que acá lo que les presento a mano izquierda aquí es lo que es una realidad cada vez que llueve en mi ciudad estoy hablando de Caracas Venezuela en el centro lo más bonito que tiene la ciudad que es el parque que ya tiene unos cuantos años de construir el pulmón verde que lo tenemos enfrente que es justamente el parque el parque nacional del Ávila pues denominado Guaraira Repano y nosotros tenemos que buscar esto y fue cuando el Aveda con la presidencia a través de la intersección por supuesto de la junta directiva del consejo directivo de Aveda que preside por supuesto el profesor Gustavo quien lo acompaña en la vicepresidencia el profesor Antonio Silva Aranguren me dijeron Alicia ¿por qué no escribimos una obra que busque atender el tema de la ciudad inteligente? y entonces enfocándonos en esta calidad de vida estamos trabajando en una obra que más adelante le voy a decir pero no puedo ahorita hacer spoilers simplemente vamos a disfrutar un momentico de lo que hice para ustedes fíjense esto que les hablaba del proyecto de una ciudad inteligente viene justamente de determinar estos tres estos tres digamos ejes o pilares que están vinculados para tratar de hablar de una ciudad inteligente primero tenemos un tema de proyección internacional por supuesto el tema tecnológico y lo que usualmente las ciudades están atendiendo con mucha premura que está el tema de la movilidad y el transporte porque sabemos que en muchas ciudades por supuesto generan y todo esto por el tema del CO2 la contaminación ambiental y por supuesto la vida saludable en un ambiente ecologizante por eso es que entro allí y eso es parte de mi proyecto doctoral en donde yo estoy hablando de energías renovables para favorecer y conservar el medio ambiente por supuesto en mi país entonces allí consigo justamente cuando estaba montando esa conversación con los jóvenes de la universidad metropolitana que esto se maneja por estándares se maneja por índices internacionales y fíjense como ciudades como Londres ciudades como Singapur Shanghái en China y le siguen Aster a París España y en España Madrid y Barcelona por decir alguno o si no en Latinoamérica también tenemos otro ranking procuramos utilizar la tecnología para favorecer la calidad de vida y eso lo podemos hacer desde muchos puntos de vista desde la parte de la movilidad y transporte y por supuesto desde las construcciones ecológicas desde el uso inteligente y eficiente de nuestros recursos que son renovables pero en muchos casos las ciudades padecen grandes deficiencias por el tema de su escasez pero es unido a un medio ambiente que por supuesto eso es lo que procuran estas grandes ciudades y eso es lo que analista esos índices internacionales para lograr que a través de la gobernanza y aquí la gobernanza nos involucra a todos no solamente el político somos nosotros los ciudadanos los que de alguna u otra manera tenemos que hacer ciudad es decir ya nosotros hablamos hay que hacer ciudad bueno una manera de hacer ciudad es esta es poner utilizar inteligencia artificial puesta al servicio a la humanidad en este caso puesta al servicio al ser humano para procurar que justamente salud seguridad actividad y oportunidad y por eso esto explotó quien no recibió ayuda a través de un teléfono una ayuda médica consultas médicas que se hicieron por telellamadas eso es parte justamente de esta vivir en confort y por supuesto sanamente y por eso me doy cuenta que estas proyecciones internacionales estos índices que nos dicen que es una ciudad inteligente lo que buscan al final es la calidad de vida que tanto nosotros deseamos como seres humanos en sociedad en nuestro entorno para favorecer que nuestro medio ambiente y el medio ambiente es todo nuestro parque nuestros vecinos nuestras convivencias nuestras comunidades etcétera pero utilizando la tecnología la innovación aplicada a las ciudades por eso es que aquí descubro que nosotros tenemos mucho que hacer para unir y que esto se convierta en un círculo este círculo de gobernanza en donde todos estos ejes construcción tecnología movilidad transporte y servicios públicos sean parte de nuestras ciudades que ocurrió y todo tiene una historia en este análisis que yo hago o lo que pretendo hacer mi tesis doctoral pues me consigo con un trabajo que publica este IRENA un organismo internacional abajo creo que pongo la la data lo que pasa es que no la estoy viendo y entonces ahí nos hace un planteamiento de un cambio de juego de las energías renovables y al final todo es un círculo y ese círculo es lo que nosotros tenemos que construir para favorecer que esta ciudad inteligente y por supuesto la calidad de vida acá cuando yo pongo este círculo que son los cuatro pilares fundamentales que son los para lograr una mayor eficiencia y eficacia efectividad perdón en el vivir en ciudad pues que me consigo que tenemos que tener tecnologías habilitadas que en esa tecnología habilitada pues tenemos que manejarnos a través de modelos de negocios que vamos a generar muy bien a través del comercio eléctrico pitún pitún bueno inglés ahorita no está muy bien la energía como un servicio y la negociación de las tarifas a través de intermediarios que es lo que ocurre en muchos países y bueno y que ha generado grandes conflictos y bueno no quisiera decir lo que está ocurriendo y que es noticia y que todos sabemos pero también tenemos que operar este sistema estamos hablando de energías renovables tenemos que alentar la flexibilización tenemos que empoderar a los consumidores y valorar las complementariedades de los espacios pero ¿bajo qué? bajo la digitalización el blockchain el almacenamiento el almacenamiento y los vehículos eléctricos entonces cuando yo veo este círculo y recuerdo el círculo que veíamos la semana pasada la economía circular pues me doy cuenta que no son islas y que no podemos ser islas porque al final nosotros tenemos que ser parte de este cambio y este cambio si bien es cierto va a favorecer el medio ambiente lo cierto es que va a favorecer el que nosotros podamos tener estándares muy pero muy favorables para lograr lo que tanto anhelamos que es una calidad de vida a través por supuesto de nuestras ciudades inteligentes pero para eso necesitamos caminar ¿cómo caminamos? ok entonces aquí vengo yo y les hago y les hago este anuncio a Veda visto pues está estos contactos que yo vengo haciendo a nivel internacional a cual pues me siento muy afortunada de lograrlo porque solo solo a través de la tecnología ello fue posible este me permitió hacer viajar yo viajé mucho ciertamente yo estuve dos años aquí en casa y viajé muchísimo y uno de los de los viajes que tuve fue en México y entonces ese contacto de ver que a nivel internacional Latinoamérica también está muy bien ranqueada por supuesto de nuestros de nuestros hermanos mexicanos están en esa lista entonces pues yo los contacté y vista la anuencia por supuesto y la aceptación de Aveda de construir este proyecto este proyecto de ciudades inteligentes un reto para Iberoamérica es una obra que va a ser patrocinada por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo en la cual yo soy la coordinadora editora entonces me hizo contactar a los profesores que durante tanto tiempo pues hemos trabajado en distintas materias en México yo tuve la oportunidad de hablar del derecho de las ciudades en el primer congreso que organizó la fundación Olmeca allí tuve la oportunidad de hablar de la percepción del género en la ciudad y la verdad que fue una actividad extremadamente emocionante porque fueron cinco días en donde ocho temas fueron discutidos durante mañana tarde en ese primer congreso de derecho en la ciudad después vino esta 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 idea de estos jóvenes de unir ingeniería y derecho es ahí donde descubro que definitivamente nosotros estos temas los tenemos que hablarlos y hablarlos desde la academia y procurar lograr un artículo una obra que se va a llamar el reto de Iberoamérica la ciudad es inteligente entonces para eso contacté y aceptaron generosamente participar en este proyecto la profesora Gina Jacqueline Prado Carrera la profesora Talia Garza Hernández la profesora Hilda Maylet López Cruz la profesora Eugenia Paola Carmona y el profesor Luis Gerardo Rodríguez Lascano como era este un icono de México el el tener pues la plaza de la independencia y en homenaje a muchos de ellos que son de Monterrey pues ya les pongo un parque que se se desarrolló de manera inteligente para aprovechar este el agua en el centro de la ciudad de Monterrey ok van a tener participación en esta obra que es iberoamericana y yo les agradezco estamos a punto de recibir sus títulos de ensayo para entonces como editora comenzar a a a nutrirme de todo lo que nuestros profesores van a hacer de esta obra una obra espectacular sobre ciudades inteligentes los siguientes invitados vienen de Buenos Aires acá vamos a contar con la participación de mi queridísima profesora a quien de verdad quiero y respeto muchísimo la autora Susana Esther Medina a la autora Susana Esther Medina pues su 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 currículum me impresionó porque ella me decía Alicia yo voy a escribir del género y de la inteligencia artificial estoy por recibir el nombre del título de su ensayo estoy muy emocionada porque cuando yo reviso su su currículum pues me doy cuenta que no solamente es experta en temas de género sino que también es experta en temas de medio ambiente con lo cual siendo argentina o habiendo siendo argentina o particularmente perdón Buenos Aires este nombrada el año pasado como una ciudad inteligente la primera ciudad inteligente de latinoamérica pues yo creo que este lo que nos vamos a lo que vamos a degustar y lo que vamos a disfrutar de esa lectura que nos ponga la autora Susana Esther Medina va a ser maravilloso la autora Susana Esther Medina es pues es fundadora de la asociación argentina de jueces es suplente de la corte este suprema de su país y bueno y tengo el privilegio de haberla conocido también en un curso que tuvimos hace dos años y bueno su generosa participación me conmovió cuando aceptó y tengo su currículum por lo cual solamente espero que la profesora pueda compartir con nosotros el nombre del ensayo el profesor Ricardo Manuel Rojas va a participar también de la obra pero con un trabajo colaborativo con la profesora la autora Andra Rondón García esa obra promete promete mucho también estoy esperando que nos ponen en el libro las ciudades inteligentes un reto para Iberoamérica porque no solamente como se los acabo de anunciar en noviembre del año pasado Buenos Aires fue premiada por ser la primera ciudad inteligente llegó en el ranking número uno en Buenos Aires en Latinoamérica el profesor Ricardo Manuel Rojas es liberal y está terminando una obra que se llama Ciudades no este Free Ciudades Libres con lo cual en una ciudad inteligente pues lo que debería abordar o encaminarse por supuesto un derecho suave un globo un globo y pues mucha libertad ¿por qué? porque aquí intervienen muchos actores que son fundamentales precisamente para lograr que esa calidad de vida nosotros la podamos lograr entonces será de mucho interés el proyecto que nos pondrán en la obra el profesor Ricardo Manuel Rojas este conjuntamente con el trabajo colaborativo de la doctora venezolana Andrea Rondón García sigue teníamos una participación de Brasil o sea yo les digo yo yo pensé que que esto se iba a limitar que iban a que iban a ser pocos los que se iban a interesar pero sin embargo me siento muy honrada y privilegiada de poder recibir este tipo de obra pues la profesora la doctora Débora Peter es ella es de la universidad de Río Grande del Sur y entonces pues resulta ser que en Curitiba y en su propia ciudad su universidad pues también está conectada con las redes con lo cual la profesora seguramente nos va a presentar ella ya algo me adelantaba de cómo va a ser su el nombre de su de su obra pero sin embargo eso es parte de la actividad que como editora pues debo realizar conjuntamente con Aveda para promocionar cada uno de los ensayos que van a ser parte de esta obra así que a la doctora Débora Peter pues le agradezco su generosidad académica en también unirse a este proyecto lo va a ser en español eso es muy importante sigo ajá aquí tenemos pues las ciudades inteligentes de español yo yo de verdad ayer cuando preparaba esta esta conversación con ustedes pues me sentí no saben la felicidad que sentí en sentir que España nos va a acompañar si es iberoamericana España es obligatorio que esté presente no traté de ubicar a profesores en Portugal pero lamentablemente no me atendieron las llamadas porque esto es esto es simplemente un entregar a hacer una obra que confío en que con la participación con el patrocinador pues termine siendo una gran una obra de las más leídas en redes y bueno y las más compradas también en Amazon este quien nos acompaña son cuatro profesores pero solamente puse a dos el profesor Francisco García Rubio que nos en la en la conversación yo ayer este le escribía porque resulta ser que AVEA también está realizando otro que seguramente este pronto sabrán de él y por supuesto el doctor Francisco también forma parte de ese proyecto yo le decía no no todo el profesor quédese tranquilo esto es otra actividad esto es una obra aquí simplemente yo lo voy a presentar para que el público sepa el público internauta cibernauta que nos esté viendo ahorita o después sepa que usted también va a ser parte de esta obra y entonces me llamó por teléfono por el Lice y cuando estaba hablando con él pues se me fue la luz cosas que pasan en cualquier ciudad del mundo o sea déjenme decir eso está ocurriendo el tema el tema energético a nivel mundial está grave y entonces bueno el profesor este nada menos y nada más que está en la ciudad de Madrid él nos acompaña ahorita y tiene ahorita que quizás acompañarnos con un ratito porque tiene una actividad en en la alcaldía este y su trayectoria por supuesto urbanista y que les puedo decir estoy muy ansiosa en saber qué nos va a poner en la obra Ciudades Inteligentes y el profesor Joseph Ramón García Gasón pues imagínense está en Barcelona y los dos íconos y los que están en primer lugar este que se andan peleando quien queda de primero como Ciudad Inteligente justamente es Barcelona y Madrid con lo cual es un privilegio contar con su con su con su generosidad técnica en esta obra que este patrocina la universidad ambos son expertos en el tema urbanístico y seguramente pues nos aportarán unos ensayos maravillosos que todos podamos poder este disfrutar gracias profesor por su conexión si va adelante bueno Colombia en Colombia tenía 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 pues tengo tengo este dos invitados pero recibí un solo currículum y en particular destaco que quien nos va a acompañar es un concejal del departamento de Antioquia este que es abogado pero actualmente es político pero sin embargo quiso participar de esta de esta visión que me parece importante porque estamos hablando que Medellín es la que ha sido reconocida este seguida muy de cerca de Bogotá es la la ciudad digamos espejo que que rankea a Colombia como uno de los países muy bien rankeados a nivel internacional el tema de las ciudades inteligentes actualmente el profesor el doctor Carlos Ignacio Uribe Tirado este forma parte del comité de ambiente de la ciudad con lo cual seguramente su aporte también va a ser muy interesante dada la visión y la experticia que este pues tiene porque es un profesional dedicado precisamente al medio ambiente y yo creo que la ciudad y el medio ambiente es como la casa pues nosotros tenemos que tener una casa linda cuando queremos que nos visiten y eso creo que Medellín lo ha logrado durante mucho tiempo creo que Medellín es una tacita una tacita a exportar y todo lo que allí se hace es loable que nosotros podamos unirnos a esos proyectos con lo cual también agradezco muchísimo al concejal Carlos Ignacio Uribe a que se unió y aceptó este reto sigo obviamente tenemos a los de la casa los de la casa son todos los que ustedes están viendo acá seguramente tendrán caras conocidas este seguramente otras caras no son tan conocidas pero como quiera que la idea es decirles quien se unió a este proyecto yo simplemente puedo decir que me siento feliz ¿por qué? porque todos aceptaron ser parte de él ¿y quiénes son? bueno vamos a empezar ya la doctora Andrea García Rondón es la que está aquí al principio ella como les comentaba su aporte va a ser conjuntamente con el doctor Ricardo Manuel Rojo ya tienen ya casi el tema creo que ya lo tienen listo pero esta actividad se está haciendo justo en la fecha en la que se está haciendo tres días antes de la entrega de la fecha de los títulos de los ensayos que es lo primero que nosotros estamos pidiendo luego que entreguen los ensayos probablemente vamos a hacer más actividades para que ustedes vayan conociendo de qué va la obra y qué escribir que en ellos participaron tenemos a la profesora también dedicada de hecho es presidente de un instituto que se dedica a la ciudad Crismari Álvarez que no conoce a la doctora Cecilia Sosa Gómez miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas de Venezuela y por supuesto profesora de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Vino el profesor el profesor Lío José Urbina Mendoza que en Fundación Universita pues lo conoce muy bien y a nivel nacional pues muchos tuvimos el honor no solamente de ser sus alumnas sino también de ser un profesor demasiado generoso y el profesor Urbina ha venido escribiendo desde el 2004 quizás sobre el tema urbanístico y casualmente hizo un ensayo sobre el urbanismo los 5 minutos 10 minutos 15 minutos de distancia dentro de los centros de asentamientos urbanos y por supuesto el efecto que eso causó en la pandemia de manera global con lo cual su participación también va a ser muy interesante también tenemos el profesor Antonio Canova el profesor Antonio Canova seguramente nos va a plantear el blockchain en la ciudad inteligente dado que el profesor Canova recientemente organizó en la Universidad Católica Andrés Vell un congreso de criptomonedas que fue todo un éxito en la Universidad Católica Andrés Vell una actividad que se hizo de manera presencial y que pudimos disfrutar los que no pudimos asistir y por supuesto lleno de muchos jóvenes porque resulta ser que el tema de la ciudad inteligente al ser manejado desde el punto de vista tecnológico pues somos muchos los que nos hacemos jóvenes tocando estos temas tenemos también al profesor Gustavo Moín se acaba de sumar en este proyecto al profesor Pedro Alfonso del Pino quien maneja los temas de municipalidad porque por supuesto hablar de comunidades hablar de municipios y por supuesto su casa el Instituto de Derecho Público lo promovió y yo feliz de que si era parte de este grupo porque a Pedro yo le hice una suplencia en el Diplomado de Gobernabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello a nuestro querido profesor estas fotos las tomé las tomé de las redes discúlpenme si no son las perfectas pero fueron las que conseguí el profesor Fraga Pitaluga que seguramente lo que aporte al ensayo será sobre la inteligencia en el tema de la recaudación y los impuestos o quizás estas vinculaciones que a lo mejor los municipios en Venezuela están tomando a través de las criptomonedas para establecer las multas no lo sé todavía ya lo veremos el profesor Perkins Rocha que nos acompaña y me dijo Alicia pero yo hablo solo de temas de la policía yo le digo pero por supuesto en una ciudad inteligente necesitamos que hay un aporte y nos hable sobre resolución de conflictos que seguramente por ahí irán los tiros el profesor pues el profesor Rafael Baden Madrid me siento honrada profesor gracias por aceptar también este este proyecto el profesor al igual que la profesora pues actualmente es miembro de la junta directiva de la academia nacional la academia de ciencias políticas y jurídicas y políticas y bueno y por supuesto es miembro miembro de la academia gracias profesor por aceptar también ser parte de este proyecto el profesor Ramcín Algozawi ya me dijo mire yo voy a hablar de derecho urbanístico pero de la disciplina desde el desarrollo sustentable por supuesto profesor bienvenida a su obra también experto en temas de derecho público el profesor Mauricio Reyes Pernía también nos acompaña en esto no sé qué nos va a hacer Mauricio pero seguramente algo de la de su ciudad natal nos pondrá visto que es una de las ciudades que en servicios públicos lamentablemente está en el primer lugar no precisamente en el bueno sino en el malo porque lamentablemente la ciudad de San Cristóbal es una de las ciudades que más sufre de cortes eléctricos y bueno y no decir lo que eso significa para el desarrollo de una ciudad y por tanto para el progreso de un país el profesor Alejandro Canónico también nos acompaña en esta obra bueno el profesor pues viene de ser el progreso de una de las de las islas más la perla de la perla del Caribe el estado de Nueva Esparta seguramente algo nos aportará a esta a este tema sobre quizás sea servicios públicos no lo sé también nos acompaña el profesor Luis Alfonso Herrera filósofo abogado actualmente con residencia en la ciudad de Chile este no sé qué nos va a aportar pero seguramente tendrá algo de liberal en el en el aspecto de la ciudad que vaya él a abordar la profesora Rosibel Grisanti que desde desde Carabobo dijo sí este Rosibel muchísimas gracias Rosibel y yo pues fuimos compañeras y fuimos alumnas del profesor Gustavo puedo decir esto seguramente Rosibel con su amplia experiencia en temas municipal podrá compartir con nosotros este temas de interés para esta obra el profesor Miguel Ángel Miguel Ángel Domínguez compañero del doctorado este no sé todavía qué va a hacer pero seguramente caminará también por los lados del tema liberal y del Estado no lo sé todavía ya veremos qué nos aporta a la obra el profesor Juan Domingo Alfonso Paradis Juan 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 es mi eterno compañero de estudios Juan gracias por aceptar ser parte de esta obra Juan viene de ser este es el compañero es doctorando tiene estudios en Madrid en fin Juan pues va a ser un baluarte de lo que pueda aportar desde el derecho público en las ciudades inteligentes también tenemos al profesor Roberto Juan pues Roberto creo que seguramente estará ahondando los temas del Bitcoin y el Bitcoin vamos a ver qué nos pone porque al final eso forma parte justamente de la inteligencia que nosotros tenemos que tener y bueno y quisiera por supuesto hablar del doctor el doctor Carlos Ayala que tiene una obra que para mí ha sido la única la única obra que no la supera y trató de hacerlos también el doctor Héctor Turubian este que lo invité bueno vamos a ver si todavía se anima a escribir el doctor Ayala conjuntamente con el doctor en los 90 hicieron una jurisprudencia sobre el derecho urbanístico un ámbito con años y definitivamente para muchos este aún sigue siendo un referente en el tema urbanístico en la ciudad en nuestra ciudad el profesor Miguel Mónaco Miguel Mónaco pues no solamente es amigo este seguramente algo aportará desde su visión desde el derecho público en la obra y bueno quien cierra esta esta lámina muchos profesores este todos abogados por supuesto el doctor Armando Rodríguez García este por supuesto también del instituto de nuestros anfitriones y bueno derecho de la ciudad ese es su fuerte confiamos en que nos acompaña y esperamos este próximamente de su proyecto pero que pasa que un proyecto de ciudad inteligente no solamente es para abogados para la sociedad venezolana de derecho administrativo no aquí también nos unimos aquí nos unimos a ingenieros arquitectos urbanistas urbanistas geógrafos y licenciados en computación pues yo simplemente quiero agradecerles porque al final todos somos ciudad todos somos uno y todos tenemos mucho que aportar desde la disciplina y por supuesto este para una ciudad inteligente entonces empecemos por la primera la profe Sandra bueno porque ya Sandra hasta incluso ya presentó su ensayo que maravilla y ella está abordando el tema de la gobernanza y las comunicaciones y su importancia en ella quien no conoce a la profesora Zulma Bolívar gracias a Zulma y su colaboración y al contacto de ella con toda esta gente que está aquí fue que pude abordarlos y amablemente y generosamente aceptaron participar gracias Zulma gracias a ti yo pude hacer estos contactos el ingeniero Eduardo Paz Paz Pumar miembro de la academia también profesor experto en temas de agua seguramente ingeniero seguramente de la católica seguramente pues nos aportará algo muy interesante para para el tema de las ciudades inteligentes y en particular seguramente sobre el tema de agua y todas las dificultades o cómo puede favorecerse esa eficiencia eficacia en una ciudad inteligente que es la que procuramos el profesor Tomás Tomás Pérez de la Universidad Santa María es arquitecto también está participando de esta de esta de esta de esta obra seguramente nos aportará un diseño arquitectónico ecológico este que favorezca por supuesto el otro eje que es tecnología y estructura y seguramente el profesor Tomás Pérez lo ha dado perfectamente la profesora Susana Mileno Mileo la profesora Susana Mileo es la directora de la escuela de la de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Santa María también aceptó amablemente y es arquitecto ya de hecho ya anoche me pasó el nombre de su ensayo todavía no lo quiero no lo quiero decir porque me tenía que aprender muchísimo todos los nombres y agradezco por supuesto a la directora de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad Santa María que se haya sumado a este proyecto el profesor Giovanni Sim también aceptó ser parte de este proyecto profesor le agradezco muchísimo el que haya aceptado ser parte de la obra el licenciado en computación es el que tenemos acá pues miren es el director de la escuela de ingeniería en la facultad de ciencias de la UCB todavía no sé no estoy muy clara si él va a presentar un ensayo en unitario o en colaboración en par con el profesor Roberto Jus porque ellos tienen mucho el interés de trabajar sobre el tema tecnológico y de Mérida pues tenemos también representación Alejandro de Santi Ceres Boada y María Teresa Delgado Ceres Boada y María Teresa Delgado incluso Alejandro Alejandro creo que es así discúlpeme si me equivoco pues tienen amplia trayectoria en la universidad de los Andes y bueno y gracias a mis contactos en Mérida pude lograr que la ex decano de la facultad de ciencias forestales y ambientales se haga parte del proyecto conjuntamente con quien fuera también su director y por supuesto el director de investigaciones de ambiente que es el profesor Alejandro de Santi por supuesto de la misma universidad Simón Bolívar Loren Giró también aceptó ser parte de la obra de verdad Loren agradecida fue una de las pocas que me mandó la foto sale bellísimo y que más termino con mi queridísimo profesor Joaquín Benítez de la universidad católica porque yo dije el techo verde de la católica tiene que ser parte de este proyecto porque eso forma parte de estructuras ecológicas que favorecen por supuesto un uso inteligente de los servicios que a veces son escasos que en estos casos son el tema ahora y por último este se sumó la urbanista y la mierda de la profesora por supuesto del Instituto de Derecho Público y venía a quien agradezco también esto solo esto solo es posible con la colaboración de todos ellos todavía este me faltan que me acepten otras personas pero estos son los que al final me pudieron compartir su currículum y tengo que preparar también la presentación de la obra son todos ingenieros arquitectos urbanistas geógrafos y licenciados en computación que piensan igual en calidad de vida en una ciudad inteligente y entonces para terminar porque al final el sentido de esta presentación a quien le agradezco al profesor Gustavo Urdaneta quien tuvo la gentileza de invitarnos a esta cátedra hablar justamente de lo que es ciudad simplemente dejo un pensamiento porque esto es una obra que apenas está empezando por sus títulos y pronto tendremos la obra que seguramente será motivo de una reunión también en el cual participarán haremos actividad de divulgación es lo que yo me he propuesto una vez que ya tengamos los ensayos estamos hablando que las obras los ensayos comenzarán a ser entregados en el mes de junio ahorita este fin de semana ya comenzaré a tener los títulos de los ensayos precisamente para clasificar en qué área de los ejes de los cuatro pilares fundamentales deberían ser ubicados y bueno y simplemente agradecerle la paciencia que tuvieron en atender esta invitación y dejarles dos pensamientos porque yo siempre debo dos pensamientos y estos pensamientos son de reflexión la primera la ciudad es lo que es porque nuestros ciudadanos son lo que son eso lo dijo Platón entonces yo creo que si hay muchos profesores que quieren apostar a este proyecto yo creo que vamos a hacer educación que es tanto lo que nosotros necesitamos para lograr hablar de estos temas porque esto es un discurso el discurso de la ciudad inteligente es la tecnología puesta al servicio de nosotros los humanos y esa inteligencia la tenemos que procurar para vivir con calidad de vida y por último una gran ciudad es la que tiene los mejores hombres y las mejores mujeres y yo creo que nuestros profesores que han aceptado hacer esta obra pues son parte de eso gracias profesores son hombres y mujeres toda una gran ciudad necesita gracias a nuestros invitados internacionales por hacer parte de esta obra y como siempre queda trabajo por hacer hay un futuro y una misión que cumplir muchísimas gracias por su atención y dejó de compartir pantalla gracias muchísimas gracias Alicia nos ve a todos súper interesados en saber cómo va a ser esa obra porque seguramente habrán cosas sumamente interesantes el tema de las ciudades inteligentes es algo o sea que uno pudiera compendiarlo que la ciudad es donde vive la gente hoy en día más del 80% de la población mundial está viviendo en ciudades o va a terminar viviendo en ciudades la vida en el mundo rural que antes fue la fundamental hoy en día es marginal digamos es escogida a veces alguien que quiere irse fuera de la ciudad pero el futuro pues es la ciudad que además ya la ciudad no es la ciudad que se conoció durante tantísimo tiempo una ciudad acotada una ciudad limitada en el espacio distinta de otras ciudades cada vez más las ciudades se van haciendo como el tejido normal donde vive la gente en unos sitios un poco más intensamente poblados en otras partes un poco más vacío el espacio o más en contacto con la naturaleza pero en definitiva todos viviendo en la ciudad la ciudad brinda una serie de ventajas y de posibilidades que viviendo uno aisladamente pues no es mucho más difícil no es que no la pueda tener pero se le hace como más difícil y probablemente lo que quieren quienes hablan de la ciudad inteligente es que esa vida normal en la ciudad sea utilice los mejores recursos que han ido siendo puestos en el servicio del conocimiento humano y de la realización de tareas a fin de mejorar la vida cuando uno ve los videos donde el mesonero es un robot caramba exactamente bueno eso trae una revolución porque pronto se darán cuenta la gente que el robot es más más eficiente más económico no es conflictivo no genera sindicatos más económico más económico en definitiva que estar repagando las prestaciones sociales a una persona y bueno bueno y así pues como eso mil cosas pues no nosotros desde el instituto hemos tenido Instituto de Derecho Público hemos tenido la posibilidad está Gustavo Amoni uno de los que va a participar en la obra quienes nos han hablado de los actos administrativos telemáticos y hay otros que han hablado de los procedimientos también digitales no es decir eso para hablar simplemente del área nuestra del derecho administrativo pues no ya se piensa que muchas de las tareas de la administración van a ser realizadas mediante inteligencia artificial lo cual es un reto porque como se le como como reclama uno cuando ha sido un robot el que ha tomado la decisión entonces a quien se le impute esa decisión como hacemos responsable patrimonial o administrativa o disciplinariamente a un robot entonces bueno tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas para los ciudadanos y lo vemos como desde el punto de vista de que sea la administración la que esté robotizada pues cuando digo robots lo estoy diciendo en el sentido más amplio pues no son solamente robots que se mueven sino sistemas digitales que manejan información que manejan datos y que permiten hacer tareas que probablemente llevan muchísimo tiempo y son fastidiosísimas y se puede incurrir en errores cuando uno lo hace manualmente y en cambio así se puede hacer de una manera mucho más efectiva ¿no? bueno yo le quería preguntar a Alicia que en primer lugar digamos como como ah bueno se me había olvidado decirle que hay muchísimas personas que han te han felicitado Alicia después lo podemos ver todo el que se ha conectado te ha felicitado te ha dado ánimo pero profe le comento algo disculpe lo que tenemos aquí gran parte hacen son listos van a ser van a ser parte del proyecto y de verdad que agradezco fíjense por ejemplo está Sandra 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 se va a ir ya de vacaciones ya Sandra presentó su trabajo gracias Sandra de verdad que agradezco mucho que hayas confiado en nosotros la profesora Ceres Boada exdecano de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA ellas ya tienen ya su tema y su tema tiene que ver con turismo y lugares porque ella es geógrafa entonces yo es turismo sostenible eso también y en Mérida pues eso está ocurriendo sin embargo en Mérida también padecen pues lo que yo he llamado una crisis humanitaria de los servicios públicos que son delitos de lesa humanidad también ¿por qué? porque nuestras ciudades Maracaibo es decir todo lo que es Occidente pues lamentablemente está padeciendo de estos cortes eléctricos que sin duda no aportan sino mucha pesadez y mucha ansiedad ¿por qué? porque así no se desarrolla la energía es progreso profe y al final la energía con el progreso no va a contaminar y lamentablemente podemos ser muy ecológicos pero el tema ecologizante es un tema también filosófico que tuve la oportunidad de hablar en algún momento yo profe gracias bueno nada pues se está retirando la profesora Sandra pues ya ve ya tendremos oportunidad de ver su su trabajo seguramente muy interesante ¿no? te quería preguntar Alicia desde el siglo XIX diría yo más o menos que empezó a hacer la ciudad un objeto de preocupación ¿no? de preocupación bueno antes ya tú mismo señalaste a Platón ¿no? siempre de alguna manera y bueno y San Agustín también habló ¿no? la ciudad de Dios y todo bueno entonces pero en el siglo XIX que fue cuando reventó con la revolución industrial fue cuando empezó la revolución urbana pues digamos verdaderamente la gente que vivía en el campo tradicionalmente cambio de sistemas económicos ya la agricultura no era la base de la economía sino la industria y la industria estaba localizada en centros urbanos y esos centros urbanos tienen que traer mano de obra y la mano de obra tiene que vivir allí y eso tiene que traer servicios etcétera y entonces empezó a crecer la ciudad desordenadamente y además con muchos problemas sanitarios bueno de seguridad de inseguridad bueno ahí empezaron los pensadores a decir ¿y qué podemos hacer con esta ciudad? esta ciudad industrial es un desastre hubo entonces quienes la leyenda negra de la ciudad pero también la leyenda dorada entonces hubo muchas propuestas para hacer ciudades ideales el urbanismo utópico entonces la ciudad jardín la ciudad lineal en España la fortaleza la fortaleza la ciudad de fortaleza ¿sí? sí pero ya digamos esta por ejemplo yo pienso mucho en la ciudad lineal de España que era como la ciudad jardín también o la community no me acuerdo qué en Inglaterra Howard Ebenezer Howard toda esa gente que se puso a pensar eran generalmente socialistas socialistas premarxistas ¿no? utópicos o sea que estaban pensando cómo podemos ser más felices en este mundo entonces y como vamos a vivir en ciudades ¿cómo pueden ser las ciudades para que sean lo más digamos cercanas al hombre y que no lo perjudiquen entonces bueno era la cercanía de la ciudad con la con la con la vegetación pues entonces franjas de vegetación jardines que cada quien tenga su jardín en su casa para que pueda sembrar su matita para que no esté tan alejado de la de la naturaleza pero muchísimas de esas ideas están ahí en los libros o se trata se trató de de llevar a la a la vida real y fueron muchas veces un gran fracaso fueron bastante pues a veces muy estruendosos desde el punto de vista financiero y a veces quedaron por ahí como que los cementerios de esas ciudades como que la ciudad entonces como que ha sido más exitosa aquella que no se inventa sino la que se hace naturalmente entonces esta ciudad inteligente no podría ser también no estaríamos dirigiéndonos hacia algún alguna idea que termine siendo un fracaso pues mire no quiero ser no quiero ser no para nada además que yo soy yo soy la opinadora editora de la obra profe yo le digo yo le digo algo mire este en el doctorado en el doctorado yo tuve la oportunidad de hacer un ensayo este sobre la visión liberal del derecho urbanístico y al final todo descansa profe en el tema del derecho de propiedad es decir porque nosotros porque la propiedad colectiva funciona en Suiza y en Suiza para 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 votar la basura tienes que pagar porque en Suiza no nos enteramos quién es su presidente yo no sé quién es el presidente de Suiza por ejemplo pero yo sí sé que las comunidades cuando tienen cuando tienen propiedades colectivas este siembran y crían y crían y los frutos los venden y es para la comunidad y allí estamos hablando de propiedad colectiva pero que es lo que nosotros tenemos en todas nuestras constituciones en todas nuestras constituciones de hecho profe hace dos semanas yo estuve participando en un coloquio en la facultad de derecho de la universidad de la salle de Oaxaca y allí se estaba hablando del derecho humano ¿cuál derecho humano puse yo? el derecho humano de la propiedad porque o sea nosotros tenemos el derecho de propiedad como un derecho humano de hecho la corte interamericana de derechos humanos ha establecido y ha desarrollado una doctrina en donde se protege la propiedad de nuestros ancestros de las comunidades indígenas utilizada expropiada confiscada por el Estado y sin embargo la corte interamericana de derechos humanos pues ha resguardado esas comunidades ordenando reparaciones entonces ¿qué es lo que le quiero decir? al final estamos hablando de libertad y de propiedad y esa obra yo se la pongo y creo que la voy a poner en mi ensayo porque yo también voy a yo me voy a colear yo también voy a hacer ensayista yo quiero ser parte no solamente de la presentadora y a quien llame a todos mis a todos mis profesores profe mira hay que hacer esto profe hay que hacer lo otro y ahí voy a poner ese ensayo profe hay dos artículos dos obras que yo estoy analizando precisamente para adecuarlo a la ciudad inteligente que es número uno la libertad y la propiedad de Richard Pibes y ahí vemos como este se analiza la propiedad desde desde la época griega profe eso es histórica porque quien escribe es un historiador muy interesante esa obra y se la se la recomiendo al colectivo que nos esté escuchando que luego pues tenga interés en saber de qué va ese proyecto de ciudades inteligentes y otra de este de un de un español que habla de de derecho de urbanismo y libertad y aquí el tema urbanístico queda en el en el mercado profe en el mercado si nosotros tenemos fíjense en lo que ha sido el drama para muchos de nuestro de nuestros sirvenautas de muchos ciudadanos para para tratar de obtener una ficha catastral profe horrible horrible de hecho recuerdo la presentación creo que en esta misma aula del profesor Héctor Turupia que hablaba sobre esa de esos temas y que no no identificaba que ocurría pero una ficha catastral que era es imprimir una hoja de un sistema y poner un sello se podía tardar hasta siete meses y no identificó que 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 alcaldía de que alcaldía de la ciudad metropolitana se trataba entonces acá la idea es que tenemos a un señor que está sentado en una oficina tratando de hacer ciudad y yo creo que la cuestión es de abajo hacia arriba somos nosotros los que tenemos que hacer ciudad y para eso tenemos que reclamar pero no espacios profe no espacios no derechos y calidad porque esa es otra y también lo decía el profesor Turupia en aquella oportunidad este el tema del empoderamiento de las comunidades también genera sus problemas en las relaciones con los vecinos profe entonces son muchas cosas ¿quién no recuerda en esta sala y se me va a caer la cédula el monstruo de los palos grandes? sí yo lo recuerdo gracias yo también entonces no profe la respuesta es no todo lo contrario una ciudad inteligente busca ser más libre y para eso utiliza si no mire hay muchas iniciativas profe en la ciudad de Caracas y son tecnológicas de consultoras que ofrecen una ciudad es posible y resulta ser que nosotros los académicos lo estamos diciendo después de ello fíjese por eso es que es importante esta obra está bien bueno es un lugar de encuentro y esto me parece eso es lo que me gusta de esto que estamos haciendo hoy es un lugar de encuentro hay gente de aquí de México de Argentina de los Andes tanto de Mérida como de San Cristóbal está de Nueva Esparta bueno y nos estamos durante un par de horas nos podemos reunir intercambiar ideas y bueno y eso va a permitir que hagamos una obra en conjunto también así que bueno que bueno que haya la tecnología y que la podamos poner al servicio pues de una mejor calidad de vida para todos nosotros en la ciudad y bueno al decir en la ciudad quiere decir en el mundo porque la mayor parte de la gente vive en la ciudad hay un comentario que hace Eduardo Páez Pumar que me gustaría leértelo seguramente tendrás algo que decir la transformación de una ciudad analógica caótica y contaminada en una ciudad inteligente sustentable y ecológica no solo requiere de cambios tecnológicos y urbanos sino que estos cambios para poder ser implementados requieren nuevas normativas municipales y nuevas leyes les felicito por la iniciativa pero obviamente eso me parece que puso ahí un punto bien bien importante es que el tema de las leyes profe imagínese las ordenanzas todavía siguen siendo las del distrito sucre por lo menos en el área metropolitana de Caracas y el plan urbano local que fue un logro que este y Barquisimeto también estaba participando en esta obra a través del presupuesto el profesor Emilio José Urbino Mendoza este que pues ha manejado esos temas de los planes locales es la gran deuda profe porque al final aquí entonces son los intereses que se contraponen quienes son los intereses por supuesto los de turno los del poder político de turno y por supuesto también quizás porque no los de los líderes este como nada yo se lo digo con mucha con mucha responsabilidad lo que estoy diciendo gracias profe hay otro comentario y levantó la mano pero déjenme decirles lamentablemente digamos yo no manejo la parte tecnológica de este evento ahí nos ayuda nos apoya universitas la fórmula de comunicación es esta habla el ponente y habla y habla y habla y nosotros lo oímos y después y bueno y el moderador pues que abusa a veces de su situación de dominio pero los participantes pueden hacerlo a través del chat y ya varios lo están haciendo lo está haciendo Gina Prado una ciudad inteligente donde las políticas públicas están orientadas en satisfacer las necesidades sociales y garantizando los derechos humanos de los ciudadanos la profesora Gina Prado es de México nos está escribiendo desde México gracias profe gracias por aceptar la invitación es muy honrada de verdad la profesora es experta en temas ambientales entonces claro sabe al final el tema ecológico y todo incluso yo tuve yo tuve una conferencia donde estuve abordé el tema la visión jurídica de la transición energética también y eso es la ciudad ¿por qué? porque cuando yo comencé a trabajar estos temas profe yo lo único que pensaba era que mis ciudades ¿ok? iban a tener energía sustentable y ecológica ¿por qué? porque yo estaba proponiendo el uso de la energía solar a nivel municipal ¿ok? eso fue mi tesis magistral y de hecho mi tesis le gustó tanto al profesor lo voy a nombrar porque lo recuerdo con muchísimo cariño el profesor Meyer era el presidente del jurado me dice esta es la única tesis que he leído con propósito porque es que ya yo ponía como anexo la ordenanza y era promover el uso de la energía solar y sin embargo en Baruca se hizo una modificación una ordenanza y en la ordenanza si pusieron el tema del uso solar pero al lado de una térmica nada más horrible que contaminante que la energía que produce un aparato de esto horripilante tanto sonoro como quema de gas o sea nada que ver las emisiones verdaderamente bueno mira yo creo que vamos a ir ya terminando te acuerdas que nos dijeron un poquito pero no hay que exagerar tampoco ni abusar de los anfitriones los anfitriones tecnológicos entonces Alicia me gustaría no sé si pudieras digamos insertar un poco visto que estamos en el ámbito del derecho público aquí las ciudades inteligentes en el marco de nuestra constitución actual tiene cabida hay que modificar la constitución no mire si si la constitución si nuestra yo creo que más bien la tendríamos que aportar o sea yo tengo que decir algo que los 350 artículos los 350 artículos de nuestra constitución de modo alguno han garantizado lo que tanto procuramos una calidad de vida y menos un estado de derecho entonces y empíricamente ya incluso el profesor Antonio Ganó algo abordaba en un ensayo utilizando el método empírico y analizando justamente 44 constituciones yo creo que al final profe lo que cuenta es la voluntad es la voluntad es la voluntad porque mire hay una película hay una película que yo le recomiendo al colectivo y perdóname que sea tan informal en este momento pero creo que la película tiene un mensaje y el mensaje es poderoso porque creo la película es una comedia italiana que se llama la hora del cambio es una comedia muy corta ok de una hora 15 minutos pero hace pone en evidencia justamente mucho de lo que nos falta y lo que nos falta es voluntad profe voluntad voluntad yo creo que eso yo creo que si nosotros estuviera y a ojo y ganas de hacer ¿por qué? porque el municipio ya lo decía el profesor Món Escobet en un ensayo sobre autonomía municipal que también escribió profe el municipio tiene amplias facultades independientemente que sea regulada a través de una ley una ley nacional pero sin embargo hay tanto desconocimiento y tanto miedo en poder hacer profe que yo creo que se requiere mucha más educación mucho más conocimiento por supuesto y de trabajar estos temas con libertad y yo creo que eso es lo que tampoco tenemos libertad profe gracias nos falta un poquito pero para allá vamos si Dios quiere ok bueno nada pues muchísimas gracias Alicia de verdad que ha sido súper interesante y yo creo lo más interesante de todo es que nos has motivado los que estamos por participar en tu obra no no es mi obra creo que estaremos bueno es nuestra obra bueno cuando Gustavo Dudamel dirige una sinfónica probablemente nadie sabe quién fue el que tocó el violín y quién fue el que tocó la flauta pero todo el mundo se acuerda de Dudamel bueno entonces y dice qué buena le quedó el concierto a Dudamel entonces bueno muy bien entonces alguna ventaja tiene que tener beneficio tiene que tener haber pasado por todas las preocupaciones de estar allí en el podio bueno Alicia nada pues muy agradecido verdaderamente vamos a estar pendientes pues de ese trabajo que pronto va a salir a la luz y nada pues a los demás les voy a agradecer enormemente que hayan tanto a los que van a participar en la obra como los que se conectaron simplemente para estar enterados de lo que está ocurriendo pues en el mundo jurídico en jurídico público en particular les invito para la próxima Cátedra Molesca UB que tendrá lugar como siempre el miércoles el primer miércoles de mayo a las 11 de la mañana y allí recordaremos al profesor Molesca UB y seguramente nos reuniremos la mayor parte de los que estamos aquí también que tengan muy buenas tardes y de nuevo gracias a todos esto queda grabado se me olvidó decirlo alguien lo preguntó esto queda grabado lo que tenemos que luego saber cómo es que se accede yo creo que es con el mismo enlace por el que se llega se llegaba a la reunión creo que posteriormente una vez que se coloque en YouTube por ahí se puede llegar ¿ok? así es profe gracias hasta luego feliz tarde feliz tarde a todos igual saludos amigos gracias por conectarse se les quiere mucho y igual y igual decirte ¡Gracias!